Juanma, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la serie Hablando de Educación Emprendedora de la Universidad Isabel I. Muchas gracias por compartir este ratito también aquí en el CIR. Juanma es presentador y el director del programa Emprende y el autor de Acte Visible. Durante todos estos años, que imagino que habrás hablado con cientos y cientos de emprendedores y habrás visto cientos y cientos de proyectos. ¿Qué características son aquellas principales que tiene que tener cualquier emprendedor para ser un buen emprendedor? Han sido miles y la característica, Tomás, principal es que tienen que tener ganas. Si no tienen ganas, esto no funciona. Pero además de eso, es necesario que se formen, que se preparen. No vale con decir, tengo una idea y voy a lanzarla. Tienes que testarla, pero no testarla a lo mejor con uno de esos planes que tienes que mirar un montón de cosas. Preguntar a gente que sabe, gente que conoce, a tu familia, a gente que te pueda decir, pues mira, esto no va a funcionar o sí va a funcionar. Y a lo mejor el que te diga que no va a funcionar, que te diga por qué. Y cuando te dice por qué, tú dices, bueno, pues a lo mejor tienes razón, voy a darle una vuelta. O está equivocado, voy a seguir adelante. Porque el hecho de que te digan que no va a funcionar, no significa que no vaya a funcionar. Significa que tienes que replantearte si puede funcionar de otra forma o si la persona que te dice que no va a funcionar está equivocada. Que puede ser que hay mucho listo que te dice, no, esto no vale para nada. No, esto no funciona. No funciona porque ellos no tienen el coraje y el valor de tirar para adelante y sacar un proyecto. Y piensan que como ellos no valen, tú tampoco vales. Y si eso no es, hay que tener coraje, valor y sobre todo emprender con sentido común. Que esto no es una cosa de decir, bueno, he tenido una idea, voy a pedir un crédito y pa'lante no. Pa'lante no. Pa'lante, como dicen en Córdoba, con sentido común. Juanma, también como experto en comunicación, ¿qué recomendarías a los emprendedores para que tengan más visibilidad? Que sé que también tienes tu marca Acte Visible. ¿Qué tips o qué recomendaciones les darías? Pues mira, lo primero voy a vender mi libro que lo tengo aquí. Me he hecho unas camisetas del libro. Tenemos un libro que se puede coger en Amazon y también cuando esté a la venta desde el 15 de febrero se puede comprar en las librerías. Que los libreros también tienen que comer. No nos olvidemos que Jeff Bezos ya tiene mucho dinero. Pero ahora de momento se puede comprar en Amazon y ahí pueden ir a Acte Visible y comprar el libro. Ahí damos herramientas, técnicas y trucos de comunicación para que se hagan visibles. Además, en la web, en actevisible.es, tienen una caja donde pueden poner su nombre y su email. Y todos los días reciben, de lunes a viernes, los fines de semana, les dejo descansar. Porque tienen que descansar. Una herramienta, un consejo, un aviso de comunicación sobre cómo llegar a los periodistas. Eso es totalmente gratuito. Y ahí van aprendiendo poco a poco cómo conseguir hacerse noticia. Porque piensa que si yo recibo 200 emails todos los días y tengo que leerlos todos y responderlos todos, cada email me puede llevar unos 3 minutos. Eso significa 6 horas al día de mi vida. Bueno, yo no voy a decir que no los lea, pero tú piensa, los leo o no los leo. Y luego, también otra opción, aparte de mis libros, de mi libro y de mi email diario, es hacerlo por su cuenta o contratar a una agencia de comunicación. Y algunas lo hacen muy bien, otras regular y otras rematadamente mal. Bueno, pues que vayan a las que lo hacen muy bien, que hay muchas y son muy buenas. Y que también tienen que comer, que aquí, igual que decíamos que tienen que comer los libreros, pues tienen que comer las agencias de comunicación, que aquí todo el mundo tiene que comer. Bueno, está aquí, repito, Hazte Visible. Esto me lo he hecho, lo hemos publicado con Alienta Editorial y Radio Televisión Española, que es mi empresa en la que llevo toda la vida. Bueno, Juanma, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un auténtico placer tenerte ahora del otro lado de la barrera y nada, esperamos vernos pronto. Pues encantadísimo y ya sabes, Tomás, vender, vender y vender, hay que vender siempre y un emprendedor que no se atreva a vender, mejor que haga oposiciones.